En el año de 1955, en una colonia del entonces Distrito Federal, cuatro jóvenes tuvieron la inquietud de formar un grupo que sonara diferente a los tríos de aquella época, alcanzando el éxito con temas como Cerca del Mar, Eternamente, Gema, Tres Regalos. El 18 de julio, en el Teatro del Pueblo, Los Dandys y Los Panchos unen su talento para hacer pasar una noche romántica. Hola amigos, les saludamos sus amigos de siempre, Los Dandys. Y queremos hacerles una cordial invitación en esta gran noche romántica en el marco del Teatro del Pueblo, en Guajuan, de León, este 18 de julio de 2019, en donde estaremos en este programa romántico, Los Panchos y sus amigos, Los Dandys. Recuerden amigos, la cita, próximo 18 de julio de 2019, y estaremos nosotros desejando Los Dandys, 62 años de historia romántica. Están cordialmente invitados, invita el Ayuntamiento de Guajuan, de León, Oaxaca. Que tal amigos, les habla Gaby Vargas, el director del Trío Los Panchos. Queremos invitarles para esta noche romántica, vamos a estar en la Expo Feria Guajuapan, este 18 de julio a las 8 de la noche, en el Teatro del Pueblo. Los esperamos, gracias al Ayuntamiento por invitarnos, sus amigos, Los Panchos. Sin ti, que me puede ya importar.